Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien dentro de su casa, cuidándose mucho. Este es un tutorial para explicarles cómo entrar a la aplicación Zoom para tener la clase de la próxima semana que empezamos el día 30. Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén en casa y que tu familia se está bien. Este es un tutorial de video para mostrarles cómo ingresar a la aplicación Zoom para tus clases españoles que comenzamos la semana siguiente. Lo primero que vas a hacer es ir a esta página. Ok, la primera vez que vas a hacer es ir a esta página. Y vamos a ver cómo se entra. Aquí tú puedes ir a la página de la universidad y le vas a hacer buscar. Go to the page for Texas State University and you can click search and you can click zoom. Y haces enter. Entonces aquí vas a encontrar este enlace. Ajá. Y le vas a hacer click. You're going to find this link, so click on zoom. Vamos a esperar un poco y ahí está. Así es como tú llegas a esta página. So that's how you get to this page from Texas State. It's the first one that I showed you. Muy bien, ahora aquí tú vas a hacer click en login. Y vas a usar tus credenciales para entrar. So you're going to click on login and use your net ID and password to enter the site. Vamos a esperar un poco, let's wait a little bit. Entonces aquí te va a pedir tu proceso de seguridad con tu celular. So here in this step, it may ask you for your password and phone verification. OK. And then you're inside. Uh-huh. Then you're going to be inside the application. So here you're going to click join a meeting. And in this section, you are going to type the number that I will give you and then you're going to go join. Entonces aquí vas a hacer join a meeting, unir a una reunión y aquí vas a poner el número que yo te voy a dar para la clase. Muy bien, eso es todo. That's it. That's the end of the tutorial. Es el fin del tutorial. OK. Adiós. Nos vemos en clase. Adiós. 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 Adiós.